Hola amigos, estamos en un nuevo video de Kamali y su amiga Amali Y aquí estamos con Cristin Como Amali Vamos caminando Para oír donde Mateo El afuerto que les tengo ahí es Es mientras les sacamos una de nosotras dos Para que terminemos el video Pero primero vamos a salvar a las chicas De la vuelta De la vuelta a la cámara No se ve bien Pero sí, así Vamos caminando, vamos caminando ¿Dónde está Josmar? Pues a mí me gusta el compañero Josmar Y antes mejor amigo Sí Pero como se volvió disque popular Por dicho ella se fue y así él Gracias a Dios Dejé de tomar leche Super amiga Y entonces seguimos caminando Caminando Es cuanto algo, esto huele Es odiosa Como odiosa Así se ve bien Pero vamos para atrás Para atrás Vamos, vamos, dale Vamos, vamos, dale Mi leche saltó Y vamos a ir donde Josmar Donde Josmar Donde Josmar Josmar Si es que es muy popular ¿Qué es eso? Si es que es muy popular Me ponen una foto con el suyo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esto es muy popular Gracias.